Yo dame vida, dame salud Bendice a los míos, dale tu luz En el cuello siempre llevo la cruz Nunca ando solo a mi lado, Jesús Quiero ser mío, mi juventud Yo estoy goceando la constitu Me diferencio de la multitud, ey Un día más, un día menos Y yo solamente pienso en coronar, ey De Dios yo soy un guerrero Y hoy me digo, Dios, tú vas a ganar, ey Es un proceso Pero recuerdo que antes no tenía na' Ahora estoy mejor que ayer Me lo gané con humildad No voy a parar así Tenga de frente un arsenal Si los míos están conmigo Yo no pido más El éxito está allá afuera Solamente hay que buscarlo, ey Yo quiero nuevos amigos Los hermanos los cuento con una mano No tengo tiempo para perder el tiempo Luchando conmigo, dejándolo vago Andamos puestos para coronar Mientras critican nosotros sumamos, ey Estoy oculto como Wakanda Su jefe es lo mío A mí nadie me manda un nuevo culo blanco Parece de Holanda No me llamo Jacob pero pide banda Estoy rompiendo desde cero En lo mío pues yo soy el pionero Buscando dinero como un minero Pa' darme la vida que de niño quiero Hitch Sacrificio para obtener beneficio Todos quieren casa, yo quiero edificio Salir adelante es mi único vicio Un joven legendario Apenas en su inicio Un día más, un día menos Y yo solamente pienso en coronar, ey De Dios yo soy un guerrero Yo hoy me digo Hijo tú vas a ganar, ey Es un proceso Pero recuerdo que antes no tenía na' Ahora estoy mejor que ayer Me lo gané con humildad No voy a parar así Tenga de frente un arsenal Si los míos están conmigo Yo no pido más, no, no El dinero no me hace feliz Si tu batalla es fuera como ese entero No voy a meter en el tiempo A lo mismo ni siquiera tengo tiempo Dios, no me revuelto Si estoy haciendo bien Cuando estoy haciendo las cosas incorrectas Dios, no me revuelto Si estoy haciendo bien Por el precio va a pagar Por la verdad que si no muerto Yeah, a lo mucho más Chau, chau, chau And he quemado Frutal, chau X, x, x Alejandro Si no muerto De poner cosas Erd Justice A ver Gracias por ver el video.